Si amas tu cabello, no lo dejes caer. Gran innovación, anticaída de L'Oréal Paris. El Bif Caída Resist Arginina. Con Arginina, activo indispensable para el crecimiento del cabello. Triple acción, anticaída. Uno, nutre de la raíz a la punta. Dos, reestructura la fibra capilar. Tres, tu cabello crece más fuerte. Sin caída, tu pelo se ve saludable. Invencible. 91% de mujeres que lo probaron, lo confirman. Nuevo El Bif Caída Resist Arginina. Caída no es para mí, tú lo vales.